En un evento que ha capturado la atención de millones, Ángela Aguilar y Cristian Nodal unieron sus vidas en matrimonio el miércoles de esta semana. La boda contó con la bendición de Pepe Aguilar, padre de Ángela. Dicha boda se celebró en una majestuosa hacienda en Jalisco. Ángela Aguilar, la joven promesa de la música regional mexicana, y Cristian Nodal, el fenómeno del género norteño, comenzaron su relación desde la polémica, ya que Nodal acababa de terminar su relación con la artista argentina Akazu y quienes tienen una hija de 10 meses. Su historia de amor seguida de cerca por sus millones de seguidores ha sido digna de una telenovela. Desde sus primeras apariciones públicas hasta sus románticos mensajes en redes sociales, la pareja ha compartido cada paso de su viaje juntos. Según el periódico El Universal, la relación entre Ángela y Cristian se fortaleció durante la pandemia cuando ambos artistas aprovecharon el tiempo para colaborar en su música y apoyarse mutuamente en sus carreras. Es un amor puro y sincero, lleno de respeto y admiración, comentó una fuente cercana a la pareja. El enlace matrimonial celebrado el pasado miércoles fue un digno evento de la realeza. La ceremonia se llevó a cabo en una hacienda histórica decorada con flores silvestres y luces que creaban una atmósfera mágica. Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas del mundo del espectáculo y la música, así como familiares y amigos cercanos, entre ellos Mar Anthony y su esposa Nadia Ferreira, quienes fueron padrinos de su boda. En redes sociales se pudieron ver diversas imágenes de Ángela Aguilar luciendo distintos atuendos en su boda. Para la ceremonia, Ángela llevó un vestido inspirado en su abuela flor silvestre, con encajes, manga largas y cuello alto, destacado por su elegante caída y volumen. Después de la ceremonia, el vestido principal se transformó al remover una cola desmontable, revelando un diseño más ajustado y seductor con un profundo escote en la espalda. Para la recepción, Ángela optó por un segundo vestido de mangas largas, abullonadas, confeccionadas en satén y estilo minimalista sin escote que realzaba su figura. El vestido principal generó gran interés. Inicialmente se especuló que provenía de AliExpress, con un precio de $4.619 pesos mexicanos. Posteriormente se reveló que pertenecía a la colección número 4 de Berta Privé, con precios desde 6.000 euros aproximadamente. Cristian optó por un elegante traje de charro rindiendo homenaje a sus reyes mexicanas. Según Reforma, la pareja intercambió votos escritos por ellos mismos, emocionando a todos los presentes con sus palabras llenas de amor y compromiso. Pepe Aguilar, el icónico cantante y padre de Ángela Aguilar, no pudo contener su emoción durante la ceremonia en declaraciones a milenio, expresó su felicidad y orgullo por la unión de su hija con Cristian Nodal. Ver a mi hija encontrar a alguien que la ama y respeta tanto como Cristian es un sueño hecho realidad. Este es solo el comienzo de una hermosa vida juntos y estoy seguro de que harán grandes cosas, tanto en lo personal como en lo profesional, afirmó Pepe con lágrimas en los ojos. En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos que terminaron de confirmar el casamiento entre Nodal y Aguilar. En la descripción, Pepe Aguilar dice, lo vean o no, hoy inicia un nuevo y muy distinto camino en cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán una fuente guía, incluso igual de importante que el amor, escribió Pepe Aguilar en su publicación. Deseo de corazón que su amor sea uno de esos, de esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad. Con su boda, Ángel Aguilar y Cristian Nodal no solo han consolidado su amor, sino que también han unido a dos de las familias más influyentes en la música regional mexicana. Ambos prometieron seguir sorprendiendo a sus fans con sus nuevos proyectos y colaboraciones, asegurando que su historia de amor continuará inspirando a muchos.